Pasamos al espacio poético que todas las semanas nos une a Lilia, que está hoy, o a Carlos Zaprea, que alterna con ella. Ambos son poetas, ambos son estudiosos de la poesía, y bueno, si bien no son contrapuestos, nos pueden dar ópticas diferentes o tratarse más diversos. Este, buen día, buenas noches, Lilia. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Bueno, reiteramos, esta música es una musicalización extra por Paco Ibáñez, que también interpreta, de un poema de Blas de Otero. Bueno, ¿cómo está Lilia? ¿De qué tema nos hablarás hoy? Saludos Santiago, saludos Dayana, que está en controles, y saludo a Niceto y, por supuesto, a la audiencia. Bueno, este poema, en este instante preciso, me pone verdaderamente sensible, porque para preparar esta columna, acudí a la palabra, a los discursos, a los registros audiovisuales de E.B. Bonafini, ya que está bien, por supuesto, en la palabra, y cuando el canto dice, me queda la palabra, e insiste en decir, me queda la palabra, por supuesto, está tan fresco, ¿no? También los dichos de E.B. Bonafini respecto a los imprescindibles. A propósito, por cierto, porque estuve haciendo toda una revisión, y permítanme toda esta, más bien una conversa, ¿no? Y al final leo un poema que he seleccionado de un querido compañero también, un poeta de Boedo, que está ahora en París, pero que nos acompaña siempre, un viejo poeta, un viejo soldado, que es José Mucznik, y que por ahí escribió un poema que, bueno, tremendo, vuelan pañuelos blancos. Entonces me di a ese repaso, ¿no?, de ejercicio de la memoria, de escucharla a E.B. en diversos momentos, en diversos tiempos, y especialmente, por supuesto, de E.B. decir, sin olvidar a la E.B., que apareció en esa ama de casa que todos sabemos, ¿verdad?, que buscaba a sus dos hijos, a su primer hijo, a su segundo hijo, y que nada sabía de política, incluso con esa ingenuidad que ella hasta recientemente reconoce, ingenuas. Llevábamos cepillos y pastas de dientes a las comisarías, sin aún haber dimensionado ya todo cuanto jugaba verdaderamente ocurriendo en la Argentina. Bueno, entonces, ella refiriéndose a los imprescindibles y en esos tiempos que revisé, de esa revisión veloz que hice, ¿no?, a propósito de Chávez, a propósito de Chávez y a propósito de ese abrazo permanente, continuado, constante, incansable, incansable, siempre incansable, inclaudicable, ese abrazo permanente y grandioso a la República Bolivariana de Venezuela, a la Revolución Bolivariana de Venezuela, a Chávez, a Hugo Chávez. Entonces, ella decía sobre Chávez que se nos van los imprescindibles. Y claro, es como que si hubiese estado hablando de ella misma, ¿no?, la escucho y refiriéndose a la misma Eve, los imprescindibles, las imprescindibles, las imprescindibles. Entonces, es allí cuando la Eve dice, así fuerte, intensa, firme, ya con esa voz a ron, ese voz a ron que es Eve de Bonafini, que bueno, tenemos los discursos y tenemos la palabra, que son libros, que hay que volver siempre, entonces, de estos imprescindibles, siempre, siempre, siempre hay que ir, volver siempre a los discursos que son libros, que son libros sobre política, que son libros abiertos, que son libros vigentes, que son los libros de los cuales disponemos para, para no perder, pues, ni la esperanza, porque también se refirió a esto, y por supuesto, tampoco al, para no perder el horizonte. Entonces, esta, esta, toda este, toda esta, toda esta, conjunción también de sentimiento, de palabras, y en este día tan, tan particular, que ustedes bien lo saben, yo hoy no pude estar en la plaza, y cuánto lo siento, ahora que tú estás hablando del tema del salario, y del trabajo, en este último segmento, y bueno, ahí estamos, ¿no?, con el tema del laburo, y en circunstancias, no precisamente en las mejores circunstancias, porque tantas veces también nos distancias de este querer hacer y poder hacer, todo lo que tenemos que hacer y debemos hacer. Pero bueno, como no estuve en la plaza, en esa siembra también de Ebe, en ese lugar donde está también sembrada, esparcidas, las cenizas de otra madre, de dos madres, está Susana Villaflor también ahí, yo pensaba en esa, en toda la simbólica, vi algunas imágenes, imposible, ¿no?, recién llegué, y después entonces, escuchar algunas palabras, ver algunas imágenes, impresionantes, no solamente el llenado de la plaza, que ya sabemos que iba a ocurrir, sino también lo que significa ahí entonces esa, las cenizas en ese lugar, en ese lugar emblema, en ese lugar de la ronda, en esa ronda que no termina, en esa ronda que no terminará, en esa ronda que no terminará, en esa ronda que no terminará, porque esa ronda es homenaje, es recordación, es memoria, son esas tres consignas también, ¿no?, la memoria, la verdad y la justicia, por las cuales rondaban allí las madres, ¿no? pero esa siembra de Ebe en ese lugar, entonces, es Ebe también florecida, es Ebe que no está solo en un lugar, pero que desde ese lugar es faro, yo la pensé a Ebe ahora mismo, en la tarde, pensando en esta siembra, la pensaba como faro, ¿no?, es decir, la plaza siempre siendo lo que debe ser la plaza, ¿no?, lo que es la plaza, y con toda esta fuerza de esta mujer, y toda la fuerza, y toda la impronta, bueno, es ese faro, ¿no?, es ese faro, es esa memoria que se dispara de ahí, que es parte como un rayo, ¿no?, e ilumina al continente, todo y mucho más allá, entonces, bueno, de estas cosas yo quería, ya, para recordar, para homenajear, para decir lo que hay que decir con los tiempos, ¿no?, en los tiempos, en los tiempos en los que nos toca decir también sobre el dolor de la partida, pero también la alegría, porque la vida de una mujer como Ebe de Bonafini, casi centenaria, centenaria, después milenaria, ¿ya?, esta mujer, decir sobre esta mujer, en todas sus palabras, con todas sus letras, en este día de dolor y de alegría, al mismo tiempo, de celebración de su vida, como lo estoy diciendo, bueno, esto, ¿no?, quería decir esto, quería escucharlo, no sé si ahora mismo ustedes se han referido a Ebe de Bonafini, pero bueno, que intercambiáramos algunas palabras al respecto, y luego entonces cerrar con un poema, que es el que acá, el que anuncié, no es un poema propio, porque a veces las letras no van al mismo ritmo, debo decirlo, ¿no?, tantos queridos poetas y queridas poetas que han escrito, incluso para repudiar, ya para responder con tanta contundencia, a quienes siempre atacaron, y hacen lo que siempre han sabido hacer, incluso en este momento de dolor, pero que los conocemos, porque hicieron lo mismo con Néstor, hicieron lo mismo durante la muerte de Néstor, durante la muerte de Chávez, durante la muerte de Eva, es decir, de nuestros grandes símbolos, entonces grandes poetas han escrito, pero algunas nos falta a veces la, a veces, bueno, nuestra poesía a veces es el silencio. Permítanme, queridos compañeros, compañeras, leer este poema, vuelan pañuelos blancos, y desde aquí, abrazo al querido José Mucnit, con quien nos vimos ahora, hace unos meses, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y les compartimos, compartimos allí una, un panel, tremendo, increíble, con la gente de Ediciones Sicus, bueno, José desde allá, desde París, pudo escribir desde Boedo, porque es lo mismo para él, ¿no? Pudo escribir, logró escribir, nos hizo llegar, vuelan pañuelos blancos, a las madres de Plaza de Mayo, a Eve Bonacini, madre patria, madre matria, madres de la plaza, memoria desplegando alas, cayó un cielo de plomo, picana, pozos, chupaderos, extirpar la subversión, clamaban caranchos negros, todos subversivos, peronistas zurdos, maricas, jóvenes de pelo suelto, libros que abren cabezas, ideas creciendo al viento, en nombre de la civilización, que desaparezcan impurezas, así fue, así es nuestra historia, singular, universal, en ideologías asesinas crecen, masacres y genocidios, caranchos negros sembraron miles de desaparecidos, por creer que la patria es para todos, por plantar jazmines en el lodo, por soñar con justicia en voz alta, por repartir pan por las mañanas, así fue, así es nuestra historia, singular, universal, los desaparecidos, no desaparecieron, madres, mujeres, hermanas, a buscarlos, salieron, como se busca una hija, como se busca un hijo, como las propias tripas, arrancadas, de cuajo, madre patria, madre matria, madres de la plaza, memoria, desplegando alas, volaron pañuelos blancos, madres levantaron vuelo, ya no podrán con ellas, odio de caranchos negros, así fue, así es nuestra historia, singular, universal, madres de plaza de mayo, madres símbolo, madres coraje, madres justicieras, madres de todos los perseguidos, más allá de las fronteras, madres de los que duermen en la calle, madres de crucificados por el hambre, madres de mujeres, niños, ancianos, buscando solo una mano, vuelan, vuelan pañuelos blancos, volemos todos hacia nuevos cielos, ya nadie te vendrá nuestro vuelo. Muy bueno, muy emotivo. Bueno, te agradecemos mucho la participación hoy, y el poema que trajiste, y las palabras preliminares. Solamente agrego, que, que, que fue una representación de la palabra a los imprescindibles, es verdad que hay gente que es imprescindible, es verdad, es verdad. Muchísimas gracias Lilia. A ustedes, un abrazo. Nos vemos cuando Santiago lo disponga. Y vos. Gracias.